Esta noche bailamos Esta noche te doy la bienvenida Quédate conmigo Esta noche bailamos Deo mi vida en tu mano En la pista te bailé Nada es prohibido Bailamos Deo que la litora te contara pa' el amor Te quiero, amor mío, pa' el amor Quiero que la noche sea pa' la tuve, pa' el amor Te quiero, amor mío, te quiero Esta noche soy tuyo Esto es el culo culo Por tomo acércate No, no voy a perder Hay algo que quiero que sepas Lucas, mírate tu lado Baila romo toda la noche Quiero todas las tareas Bailamos Deo que la litora te contara pa' el amor Te quiero, amor mío, pa' el amor Quiero que la noche sea pa' la siempre pa' el amor Te quiero, amor mío, te quiero Esta noche Esta noche bailamos Como que no habla' manana Si te quedas conmigo Te quiero, mi amor Deo que la litora te contara pa' el amor Te quiero, amor mío, pa' el amor Ya que la litora te contara pa' el amor Te quiero, amor mío, pa' el amor Quiero que la noche sea pa' siempre pa' el amor Te quiero, amor mío Como te quiero, como te quiero 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 Gracias 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 Gracias